Hola, yo soy Kenia Murillo y estamos aquí para presentarles las tres coreografías que se participaron dentro de la unidad Ixtapalapa, Universidad Autónoma Metropolitana. Hace más de 32 años, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto Nacional de Bellas Artes unieron esfuerzos para la creación del premio Imbahuam, concurso de creación coreográfica contemporánea. Nos congratulamos de por primera vez el premio Salga del Teatro, de espacios convencionales y reta a los creadores a explorar las posibilidades expresivas de espacios no convencionales. La unidad Ixtapalapa de la UNAM será el lugar en donde veremos las propuestas coreográficas que los concursantes han preparado, beneficiado además de manera directa a nuestros estudiantes que suelen tener pocas oportunidades de disfrutar de la danza de nuestros días. Vamos a comenzar con la primera coreografía que fue de Jesús Ponce, dos en uno en contra. Compañía Kodako Puebla, sinopsis de la obra. La vida es como un partido de fútbol, la meta es meter el gol. Todos buscamos a las personas indicadas a las cuales enfrentarnos en la cancha y como todo juego a veces se gana, a veces se pierde. El punto está en tener la táctica perfecta para ganar o perder con honor. Que inicie el juego. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos a Jesús Ponce, uno de los coreógrafos. Dime, Jesús, ¿cómo te sientes? Bueno, muy contento de estar aquí en esta fiesta dancística y estar en el primer concurso del Premium Bawam, que lo hacen en espacios abiertos, alternativos, ¿no? Es un orgullo estar aquí y ser seleccionado. Y con el hecho de estar aquí, pues ya somos ganadores todos, ¿no? Estamos disfrutando, ¿no? Estamos disfrutando con nervios, conociendo a bailarines, amigos ya antaños, a maestros que también están participando en el concurso bailando todavía, ¿no? Como Tatiana, otros como Mauricio Nava, ¿no? Y jóvenes también. Entonces es muy importante, ¿no? Y, pues, felicidades a las tres instituciones por haber logrado este premio. ¿Qué es eso? Es pensar ya en la gente, en buscar más espacios y adaptarse a gente, a nuevos públicos, pues, buscar. ¿Y a ti cómo te pareció este nuevo concepto de los espacios alternativos? Bueno, es muy interesante porque cada espacio tiene su mística, su lugar. Entonces, los coreógrafos que concursamos aquí fue un reto porque cómo adaptas la danza contemporánea en ese lugar y ocupar también los elementos, ¿eh? No es lo mismo bailar en un teatro, bueno, con las luces, el piso, los efectos, a que te encuentras con que, bueno, es al aire libre, el viento que está frío, a lo mejor la cancha tiene piedritas. Los que bailaron en la arena, pues, es otro tipo que pisan, tiene otro peso escénico, pues. Entonces, eso fue el reto, ¿no? Incluso a mí, donde me tocó en la cancha, pues, fue un reto porque éramos tres bailarines en una cancha de fútbol rápido que era así inmenso y, bueno, hicimos todo lo posible de ocupar y eso aún físicamente nos cansó bastante. Ya andábamos así en la última agonía, como corriendo, que, ah, auxilio. Pero es parte, o sea, era el efecto, ¿no?, que da estas danzas bailarlas en espacios alternativos y también como uno, como intérprete, cómo siente. No es lo mismo que bailes en el teatro, a foros abiertos que te ven tal como eres y, aparte, que te enfrentas, te digo, con los elementos, el viento, el frío, las piedras, la arena, el piso duro, también te afecta como bailarín o te ayuda también. Te agarra la otra parte animal que tiene uno de bailarín, ah, no, pues, ahora tengo que bailar con garra y sé que uno de mis bailarines se lastimó tantito la mano porque la reja, pues, tiene picos. Me imagino que otros bailarines a lo mejor pasaron por una travesía X, pero todos resolvieron y se pusieron las pilas. Entonces, por eso estoy contento y además, eh, sí, este, todas las propuestas, este, no hay comparación de nada. O sea, todas fueron hechas para eso y es magnífico. Sí la veo difícil, la verdad, está difícil los jurados, pero, como te digo, aquí ganamos todos, o sea, ganamos por estar aquí, compartir y estar en el primero, ahora sí, en el primer evento alternativo que se dio a Espacios Libres, ¿no? Pues, muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ustedes. ¡Gracias!